muy buenas bienvenidos de nuevo por aquí seguimos en el cibercafé y no me salen las barras pero no sé por qué uy tengo energía no me lo puedo creer tengo mucha pero no puedo dormir porque he dormido y no quedan 10 horas 10 horas no aguanta este tío me parece ahí hombre tú cómo estás cómo lo llevas 20% me puede llevar el dinero pero no está de mal humor así pero la única forma y así tiene que madre mía tienes eso lleno bueno yo me voy a currar es lo dejo aquí no porque el ascensor no está aquí quien ha usado el ascensor mientras yo dormía vamos a ir a currar vamos a ir mejor vamos a volver a mejorar la tienda por una vez no me he desmayado antes de salir de casa no sé cuánto va a durar de la energía tengo la comida llena no sé este juego a veces me sorprende para bien normalmente es para mal pero hoy es para bien iré vigilando la energía si la barra me lo permite lo que pasa que la barra a veces pues no me lo permite sin empujar por favor bueno policía este viene aquí a perseguirme me siento acusado por la autoridad vale vamos a darle a la luz no sé ni que ahora es la verdad entendemos nuestro ordenador vamos a abrir y que vaya entrando la gente me vaya dando dinerito que necesito dinero para para vivir claramente claro necesitamos un dinerito para y para mejorar todo ah hombre mira de ahí ya está acabo de llegar y ya está echando esto el ambientador me voy a dejar preparado esto de aquí hay esto esto no vale para nada claramente no vale para nada porque no tenemos consola tenemos la de la mesa ahí aquí no pero nos falta faltaría una silla falté en la consola y dos mandos encima dos mandos no uno no dos venga ahí te entran de ahí claro que sí esto esto huele bien esto ya tiene que molaros no huele bien serio no si tiene está el ambientador este que igual hay que poner más ambientadores de esos no no sé cómo funciona esto del ambientador no vas a dejar que no me vas a dejar pero si aún no hace un momento me quedan más ordenadores págame a 17 dólares tienes tío de verdad para esto a ver cuidado que paso esto no veo por aquí huellas no veo nada ya me han tirado ahí algo ya me habéis tirado aquí a ver y tú y este va volando mira lo que va volando iba a borrer el dinero iba a borrer el dinero no sé por qué pero iba a ver vale bueno tenemos bien porque está la mesa esa movida no entiendo lo de los ordenadores estos se mueven solo a veces cruzan ahí no me movís la silla pero estoy subiendo la freona para esto se supone está sucio ahora y esto va echando el ambientador pero no sé si es hecho suficiente no me metí un poco descolocado eso vale dos horitas venga va tenemos 600 ahora mismo con 602 voy a mirar a ver ha mejorado esto damos una hora gratis aumentará la puntuación sí pero claro en eso estaba yo pensando al darte una hora gratis no te tira el tío morro que le echa aquí la gente las maquinitas parece que me están dando buen rendimiento a ver madre mía momento momento ya voy hoy voy me voy a quedar aquí sentado al final pasa que claro debería poner la pagar la rumba esta que limpie no se va a quejar la gente de que no uy que cambio de luz no vale la energía de momento va bajando usted está lloviendo está lloviendo sí que pasa el día aquí lloviendo y que no entendió nada de lo que ha dicho pero deja de ensuciármelo todo voy a decir que no tienes vergüenza a ver muchas gracias vuelva cuando quieras a más gente a más gente más mierda por todos lados y yo no paro no no paro no paro no no me dejan un minuto las computadoras están 20 años que que mis torres son gaming hombre me gustan los lugares fríos no les molen caliente el interior quiero que esté y una pantalla azul creo que no sé virus pasa el antivirus voy a volver a pasarlo a ver si esto yo que sé espera no no siéntate siéntate ahí me parece que todo el mundo se madre mía la mierda que hay ahí joder es que no me dejáis un momento dejadme un momento por favor que quiero barrer no dejáis barrer a ver esto tengo esto yo no mierda y no no puedo no puedo porque es que no me dejáis no me dejáis barrer yo quiero limpiar de verdad a ver paga venga esto no se puede activar automáticamente que los ordenadores a ver a ver la rumba si es que madre mía como me tenéis esto me tenéis contento no es mal que una vez no se rompe joder sigue estando sucio la verdad ya no sé en dónde a ver que no empujes mirad me tira las cosas oye las maquinitas esas 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 dos de ahí me están dando una pasta buena porque yo me acuerdo que eran 70 y 80 me parece lo que cuesta la partida o sea esas dos máquinas me dan casi más que los ordenadores yo creo que cuando averigüe cómo se vende eh claro que sí vuelve cuando quieras ¿qué hora es? todo esto son las 5 de la tarde yo me voy a quedar sin energía ¿no? seguramente claro no me quiero quedar sin energía estaría bien no desmayarse y esas cosas bueno va 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 a ir la cosa yo creo que aguantamos no pero no os pongáis en esa poneros en las otras son las caras que ponen en la barata a ver yo quiero quiero probar esto a ver huele bien y esto huele bien o sea todo huele bien porque no ha puesto cara de asco cuando entró eso es lo que no entiendo ¿se va a poner calor? es un ventilador que no quiero poner una ira condicionada porque esto tampoco está yo que sé ¿no? ¿cómo va? madre mía en rojo estaba estaba me te vi al virus la computadora se retarda pues si estoy pasando la antivirus cada dos por tres y además espérate espérate me vais a volver loco joder cómo está esto de mierda a ver ¿es momento de pillar la rumba? yo creo que sí ¿no? sería momento de pillar la rumba que esto esté limpio no, no es que ya no no doy abasto ya no me puedo levantar de la silla cuando quiero ir a comer ¿cómo hago? yo para comer tengo 1900 vale, tengo un problema ¿dónde se compraba la rumba? ¿está por aquí? ¿eran empleados o...? son las 8 no, aquí no puede ser ¿no? debe ser es aquí este vale, pero es que son 600 cada 3 días es que este tío me cuesta poco en verdad comparado con eso la mascota ahora mismo no necesito que venga más gente espera un momento es que necesito me voy a desmayar y me estoy muriendo de hambre a ver por favor un momentito voy a que si me quedo que me quedo sin comida y la energía va a bajar en picado hacia abajo entonces entonces me voy a ya entonces la guiamos vale ahora con la comida llena esto va supongo yo paso hostia, ahí estoy se lo llevan arrastrando tú eh ahí muy bien pero no no me deja de empujar vale eh yo me iba para casa joder, ni 3 horas que te cierro que te cierro pero quien me ha pedido ah, esa digo quien me ha pedido tiempo del ordenador y venga vamos que que me tengo que ir a casa que me están esperando deja de llenarme el suelo de mierda por favor pero deja de entrar que quiero cerrar la tienda pero es que no no otras 3 horas pero que tengo que cerrar que son las 12 que me tengo que ir a casa que no llego o sea que la energía que no me da la energía para llegar para un día que hemos empezado bien que no se ha desmayado hostia 2300 dólares me puede me puede la avaricia me puede me pero no se supone que aparte de la una no entra nadie tú yo ¿dónde va este? si son la ¿qué hora es? es la una pero ¿por qué? y encima no he visto la barra venga apágame corre yo os cierro yo os cierro y os quedáis aquí venga tú levántate de la silla deja de ver cosas ahí censuradas y vamos los cierro que me voy a desmayar si no llego a casa a dormir ¿ves? lo sabía si es que lo sabía es que esta gente es que no no me respetan no me respetan encima estoy en casa aquí estoy mojado ¿por qué estoy mojado si estoy en casa? a ver vete a trabajar ¿pero me puede ser que tengo gotelas en casa? ¿o qué pasa? no lo entiendo de verdad o sea estoy aquí empapado no entiendo por qué ¿cómo me seco? ¿qué me he venido arrastrando por el suelo? he venido arrastrando ahí con no lo entiendo de verdad o sea ¿por qué estoy mojado? tendría que si he salido fuera a la calle me mojara pero no me he movido de la tienda me he desmayado allí o sea me he desmayado allí y ahora sí ahora entiendo que me moje ¿vale? porque voy por la calle me estoy pegando aquí un de aquí pobre perros de verdad ese perro sí se está mojando vale va así que vamos a no desmayo desmayo por vídeo porque es que es que no y ahora encima la gente que estaba aquí echa hueá siguen aquí esta gente no tiene casa de verdad ¿no tenéis casa para iros a por ahí? ya a ver estoy un poco harto voy a contratar la rumba esta porque es que no ¿dónde está la rumba? aquí tres días seiscientos yo creo que no me lo puedo ¿fuego? ¿cómo que fuego? ¿qué pasa con el fuego? no entiendo lo del fuego a ver ¿dónde está la rumba? he visto algo por ahí ¡ya lobo! ¡ojo! vale pues venga va eso supongo yo que eso mantiene esto todo limpio ahora ¿me puedo levantar de pa pa pa? joder pero es que quiero ver cómo funciona la rumba dejadme levantarme de la silla eh ahí que velocidad ¿no? mira que control tiradlo ahí ahora verás como el bicho este lo recoge madre mía ahora sí espero que nadie lo pise oye que se mete debajo de las máquinas y todo ve tú paga paga págame ahí setenta vale ¿cuánto nos sobra? dos mil estamos forraísimos estamos ahora vamos estamos que nos salimos eh ¿qué puedo hacer? voy a pasar espera tengo a alguien aquí que me quiere pagar teletubi ¿no? el teletubi este me quiere pagar ciento cinco bien bien eh vale lo suyo sería pedir otra recreativa de estas nuevas de las guapas voy a pedir eso voy a pedir una recreativa hostia espérate tengo que pagar una multa aquí o algo de esto ¿dónde estaba? espera espera tengo que pagar vamos a pagar hostia cuántas cosas tengo que pagar ah penalti ¿por qué? uff eso me ha pegado que palo me ha pegado ¿no? mira no me sobró tanta pasta eh vale un momentito minimizamos esto aprobamos esto eh también puedo pillar algún fuego eh la gente está más contenta mi trasero está congelado ¿cómo tu trasero está congelado? ¿qué quedamos? caliente el interior eh ¿hay alguien ahí esperando? no eh hay una huella rumba ahí 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 como huele el bicho ¿dónde vas? ah que se viene conmigo ¿qué pasa? ¿me quiere limpiar mío? que se viene aquí no sé si quiere que le haga una caricia o algo no sé ¿te pasa la pegona por encima? un susto por 18 dólares sí se va no lo entendió a ver igual lo suyo sería poner un aire acondicionado ¿no? igual tengo que la pantalla ¿hola? un momento estoy buscando la pantalla de mi ordenador ¿dónde está? ¿me han robado la pantalla del ordenador? o sea la han llevado por ahí mi pantalla del ordenador ¿qué te pago tío? te pago para que no me roben ¿qué estabas pensando? ahora tengo que pedir otra pantalla ¿y la rumba? jude pues nada al final cambio de plan voy a pedir otra pantalla no sé qué ha sido del monitor este la verdad a ver normalmente compramos esto vamos a pedir claro estos ya son la leche 1500 euros hay dólares no me gasto yo en un monitor ahora mismo ¿me lo puedo permitir? sí pero para aquí se va a ver esto vamos a ir evolucionando poquito a poco ¿vale? o sea pedimos estos ahora vamos a pedir los LC pedimos un o sea invertir con cabeza mi pantalla no entiendo lo de la pantalla imagino yo que ha entrado el tío este ladrón ese y se la llevó pero lo que no entiendo es el segurata este está aquí para que no me roben las cosas a ver la cosa es que yo había visto por aquí algo amarillo antes no empujes otro sí esto es muy estrecho o sea esto tengo que hacer algo con el local porque es muy pequeño o sea no cabe tanta gente aquí si me trae en la pantalla ya una vez estoy perdiendo dinero tengo un ordenador que no 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 que no 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 está activo claro ya decía yo ¿por qué no se sienta nadie aquí? bueno ahí ahí no sé que la pantalla igual la pantalla se ha bugueado por ahí yo también me lo espero esto aquí tengo donde darle a ponedazos ojo que que esta pantalla es más moderna eh quita el medio pero joder ahí dale dale ahí vale pues esta pantalla se parece a el F ah pues hemos pillado el F coño pues yo pensaba que no me había gastado que era en las pantallas vieja no pues he invertido bien en pantallas eh si 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 toma ahora la has pillado y por qué antes no la has pillado que se ha llevado mi pantalla aquí no hay nadie aquí no hay nadie pues nada virus yo quería vender una máquina ya estamos no entiendo por qué me viene la policía ligada por tres a ver tenemos dos mil set vamos a pedir una máquina vamos a ir si me dejan ahí vale vamos a pedir puede pedir una consola en verdad también no podemos pedir empezamos por una pequeñita de estas dos mandos supongo yo que los mandos van con todas voy a pedir dos de estas por si acaso y necesito una silla y la silla voy a pedir una de estas que ya ya las vamos mejorando 800 dólares venga tú me pagas cuánto 30 pues me pagas una mierda necesito un monitor también verdad necesito un monitor para cuánto tenemos 1.600 1.600 venga vamos a pedir o pido uno de los estos nada voy a pedir ya que tengo estos quieto ahí vale bien pagadme pagadme 1.200 a ver tengo que intentar no tener ahí de mil la rumba sí sí porque luego la rumba me pegan un palazo son 600 dólares cada me han traído cosas me han traído las dos cosas a la vez es un gato no es un perro digo gordo está el gato ahí vale tenemos consola que más la silla igual no es la silla más cómoda del mundo pero bueno ah pues espérate no me ha traído el camello las cosas ahora lo pienso porque ahora estos son los justics me falta el monitor que pedió pedió el monitor ¿no? voy vale quita vale el otro mando y ahora pues nos faltaría colgar a este tío muy bien muchas gracias y el monitor vale hace calor dentro lo sé pero tengo un ventilador tío o sea tengo un ventilador no pidáis más vale los empujoncitos ¿eh? ¿qué no puedo poner aquí el monitor? ¿estás vacilando? ¿oye? ¿qué le pasa al monitor? no, no si no lo tienes al suelo bueno no entiendo esto o sea ¿no le funciona a este monitor? lo dejo ahí un momentito ahora no entiendo eso ¿eh? ¿tiene sus propios pantallas? o sea me gasto dinero en una pantalla que no no ¿tiene que ir? yo que sé lo pongo aquí va necesitas más espacio no empujes ya en cambio oye ahí sí me deja ponerla pero aquí no ¿se la puede poner? ahí oye me estoy muriendo de hambre que me muero de hambre eh cuidado pues la energía la energía es que baja volando cuando ya es de noche otra vez a ver si ahora me puedo ir a casa a ver si ahora me puedo ir para casa que cierro del tirón ¿eh? quitar del medio no hay nadie ¿no? ¿qué hora es? ¿qué hora tenemos? ojalá a las 5 de la mañana venga ya hombre venga espera 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 cierra 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 que es capaz de colarse a alguien y la liamos no entiendo lo de la pantalla eh que me he quedado encerrado me he quedado encerrado quiero ir para casa quiero ir para casa quiero dormir quiero dormir en mi cama no en el suelo que el suelo bueno igual está fresquito pero no quiero dormir en el suelo el policía este me tiene manía viene grabado por tres aquí a intentar ponerme en multas venga que por una vez llego con poca energía pero llego tengo que mirar los puntos porque seguramente tengo más puntos ya para perder menos energía o la energía la teníamos al máximo ha vuelto anda ha vuelto está de pie está animada otra vez ah sigues trabajando pero si estás trabajando como estás aquí no lo entiendo pero no vamos a hacer un niño de momento no quiero niños que ya yo quiero mi carrera como el dueño de este a dormir vale vamos a ir full vamos a full energía y la otra se ha ido a trabajar vale tienes comida aquí bueno voy a llenarle un poquito unos donuts va que siempre animan a todo el mundo pones unos donuts en la nevera y todo el mundo se anima vale tengo tengo un programa me compro un monitor que no lo puedo usar en la consola no sé por qué no entiendo por qué no sé si ese monitor no es para la consola o las consolas tienen un monitor aparte me imagino que no no deja de ser un monitor o sea a ver voy a mirar bien igual me he venido arriba y y he comprado un monitor que no era tampoco sé cómo se venden las cosas si lo supiera me quitaba de encima las dos máquinas las dos recreativas las dos arcades antiguas esas y me pillaba una de las que pagan más a ver monitores se ha pillado esta no entiendo igual hay que cortar la luz antes de ponerlo no falta el monitor yo tengo tengo un monitor pero no me deja ¿por qué? aquí sí me deja bueno o sea en esta mesa no no me deja igual en la pared pues no a ver por ahí un momento a ver si la consola la voy a poner la consola vale igual tiene un orden ¿eh? todo no no le veo no no le veo lógica no no le veo lógica ¿eh? yo no le veo lógica a ver ¿qué monitor necesita esto? pero claro de los viejos no ¿no? que no no me voy a gastar 1500 euros en un money gaming hostia a lo mejor claro a lo mejor son estos hostia tengo invertir me duele ¿eh? como no sea este ya la lío me estoy gastando una pasta por cierto voy a abrir la tienda ¿qué pago ahora? no pagar la electricidad a ver no me corten la luz tengo que pagar por todo un momento abre 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 la tienda que empieza entre la gente tengo un montón de avisos de estos un lugar divertido creo que es lindo vean bueno vean a ver si se empiezan a convertir ya en azules casi todos y el cacharro este que no para de moverse oye ¿qué ha pasado? oye ya empezamos ya me vienes a robar tío de verdad no acabo de abrir todavía ya me están robando este más poca vergüenza el tío este ¿y esto qué es? comida ¿esto qué es? ah menús menús de qué si no tengo un restaurante ni nada pues nada a ver ¿qué hago yo con el monitor este? lo pondré lo pondré otro pez de aquí ya tengo el monitor por lo menos vale ya me estoy muriendo voy a poner a ver si si veremos que este funcione ¿eh? un momento como esto no funcione ya a mí me da algo ¿me lo están diciendo en serio? a ver esto te ha bugueado o algo voy a coleccionar aquí los monitores en serio ¿cómo se pone eso? voy un momento a comer que me estoy estresando me estoy estresando porque no no me funciona me he gastado 1100 dólares en un monitor ¿eh? ¿eh? ¿pero por qué me buscas? ¿tío? estoy multado por no obedecer la advertencia ¿qué advertencia? ¿pero me puedes explicar qué advertencia me ha hecho la policía? estoy perdido ahora mismo ya es que me voy a traumatizar con lo del esto es que me ha costado 1100 y no funciona funciona está al revés a ver si está al revés no, pero claro no, está al revés está bien yo qué sé no entiendo de verdad estoy intentando estoy intentando no entenderlo venga a ver ahora ya están ocupados ya me dejáis tranquilo todo un momento voy a desmontar esto pero no te levantes bueno, se va sin pagar ya le pillarán ¿y ahora qué quieres? he pillado esto ¿alguien quiere más tiempo? venga, va a ver estoy desmontando esto ahí ¿vale? monitor primero igual la mesa esta no es la más indicada pero tengo la silla puesta según esto después del monitor de verdad yo yo lo intento yo estoy intentándolo pero es que no esto no funciona esto no funciona no sé por qué la silla es lo único que cuenta ¿cómo se pone esto? ¿qué monitor usa esto? de verdad voy a tener que visitar al vecino de abajo al mamonazo ese que tienen montado ahí un cíper de la leche para ver cómo tiene las consolas puestas porque y para copiarle la idea no, es que no, no no sé es que me gastaban basta es que tengo dos monitores bueno en verdad puedo cambiar un monitor de estos por uno más moderno la verdad este no funciona no sé por qué pero tengo joder déjame déjame tranquilo un momentito tengo dos mil sesenta y uno puedo pues quiero intentar poner el aire acondicionado ¿no? estaría bien ¿cuánto me cuesta poner el aire acondicionado? ¿y dónde estaba dónde estaba el aire? estaba en el aquí ¿no? un aire acondicionado mil cien vale o uno cuatrocientos esto es un aire normal este es la leche ¿no? vale tenemos eso puede poner el aire acondicionado en verdad y así a lo mejor la gente se anima a ver tenemos limpieza tengo una consola que no puedo usar no sé por qué la verdad ya no sé dónde más mirar todo el mundo entra aquí de mal humor si ya venís así de mal humor yo ya milagros no hago ¿eh? yo de verdad me tienen lo de la consola me tienen no venderán aquí los monitores también empecé a pagar consolas porque monitores no sé ah cago en la madre que los parió o sea tengo que comprar una vale yo que sé yo pensaba que eran pariós míos pensaba que era necesito una una televisión me he gastado mil cien es que de verdad voy a pedirme una de estas ya podía yo comprar monitores claro si tengo monitores aquí para montar ya el ciber a lo grande tengo para dos peces tengo ya monitores para dos peces voy a montar la consola para cuando me venga el monitor que empiece a funcionar esto a ver si ahí ya podía yo comprar monitores en serio bueno a ver tengo dos monitores me gustaría saber cómo se venden estaría estaría muy bien la cosa estaría bien bueno a ver un fallo lo tiene todo el mundo un fallo tiene todo el mundo y la rumba ahí venga ahí muy bien vale mientras viene el camello voy a ir a comer y no darme cuenta de lo de las televisiones que fallo a lo que yo veía amarillo era lo de la misión del bate claro así luego me roba las cosas te vas tío por ahí de paseo te vas de paseo y pues ya no 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 damos para más este se está muriendo el calor que iba a hacer ah dos horas a ver necesito la televisión que viene que me han traído o sea esperaros esperaros porque no que tenemos atracción nueva que tenemos tele ahí tenemos tele tenemos consola ojito ojito que entramos en el futuro de la hora de la tecnología no me empujes de todo tenemos una consola a ver ordenadores la consola esto es el dinero que me está generando bien la consola 2,5 dólares esto que es la hora ¿no? bien este ordenador es más caro ¿por qué? ¿lo puedo subir? no puedo subirlo está vacío ah solo los que están vacíos los puedo subir bueno pues luego les cambio el precio la consola 2,9 va no podemos dejar 2,9 solo las 3 de la mañana o sea en teoría no hay nadie bueno no va a venir nadie tú te puedes ir a tu casa bueno podéis ir a vuestra casa tenéis casa podéis ir cierre yo aquí y eso son las 3 de la mañana y luego viene el policía ese pesado y me multa vale muy bien venga tú ¿cuánto dinero tengo? porque se ve interesante lo del aire acondicionado me quieres pagar ¿no? me pareció a mí sí vale 158 pues mira voy a ahora que tengo la consola y eso me voy a mirar el aire acondicionado aquí la pego a un ladrón vale un carrito o poner esto claro ¿esto es donde lo pongo yo donde yo quiera? esto tiene pinta de ser buenísimo ¿puedo pedir? hostia no, no uno, uno quiero uno solo no soy no estoy no soy millonario soy millonario no volvamos locos vale voy a cerramos esto y entonces supongo yo que el aire acondicionado será como esto lo puedo poner donde yo quiera claro ¿y dónde lo pongo? debería haber un aire acondicionado cada trocito aquí pero claro no sé no sé dónde poner yo el aire acondicionado tengo dudas de cómo distribuir esto ahora mismo ya se me está quedando pequeño es que tengo para dos PCs ya ya tengo dos monitores para dos PCs y por cierto tengo puntos ¿no? hostia tengo un montón vale energía ya no me quedo sin energía llenamos la comida la fuerza también por si ahí tenemos que repartir vale eso eso lo hemos pillado en habilidades en cafetería no bueno aumenta la probabilidad de que lleguen más clientes no tengo una cafetería gracias a tu carita sonriente tendrás clientes que dejan cometer ah no pues esto a lo mejor es el siguiente y el físico te permite lanzar vale bueno esto te han golpeado tantas veces que ya no sientes vale bueno pues esto iremos subiéndolo poco a poco iremos lo de la cafetina es lo que no me acaba a mí de terminar de convencer pero oye siempre está lloviendo aquí me ha traído lo mío eh me ha traído lo mío sí a ver esto ¿dónde pongo yo esta cosa? esto lo puedo poner donde yo quiera que claro aquí aquí sí que es un buen sitio ¿no? porque están los en los ordenadores aquí a ver uff vale vale no lo vamos a volver loco vamos a ponerlo a a 22 iguales ¿le pongo auto? ah pues ya está auto lo que pasa es que esto consume la una de luz que no veas ¿no? oye espérate esto está claro esto está cero esto sigue funcionando ¿y funciona por qué? ¿por esporas? vale me voy a ir para casa voy a comer y me voy para casa encima no para de llover vale vale pues tenemos una consola nueva y casi piso el perro eh tenemos consola nueva tenemos dos monitores que de momento no me valen para nada eh pero bueno voy a pasar por casa del vecino le voy a hacer el toma el eso y voy a ver a ver como tiene montado lo de las consolas el tío una hora gratis toma a ti vale o sea tiene la consola pues tiene las sillas malas estas o sea y estas son las copias de las prestations tiene lo virtual aquí en una silla no dos recreativas las mías son mejores la verdad no hay una flecha que no sé que pero como juega ocurre a los botones y esto tiene monitores viejos es que encima tiene los monitores o sea mis peces son mejores sus monitores son más viejos tiene aquí lo mío es mejor tío de lejos tengo un menos pero el mío es mucho mejor pues nada nos vamos a ir a dormir que no sé si puedo dormir supongo que sí a ver si ha vuelto la mujer ya hombre oye estoy viendo que está lloviendo en mi casa está lloviendo en mi casa está lloviendo de aquí dentro de mi casa yo veo que está esto ya no son goteras esto ya es como si no estuviera tejado o sea techo no sigue contenta yo me voy a llevar el dinero va que llevas 500 dólares tienes la mora por los suelos sigue trabajando ya pues yo me voy a dormir a ver si me dejan dormir bien y pues como siempre pues lo vamos a dejar por aquí la mujer se ha ido aquí es un el bate de béisbol que no sé por qué me lo marca allí pero bueno lo vamos a dejar por aquí que nos se nos ha ido un poco de las manos de hoy pues esto va avanzando esto va avanzando un poco bueno a ver los monitores ya los tengo para cuando monte algún PC nuevo es más puedo cambiar hasta el monitor monitor de esos 2x1 gaming de esos y ya más moderno y todo ya veré que hago y nada ya sabes si te ha gustado le das a like si te suscribes pues ayuda a que el canal siga creciendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós adiós